Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual me estés mirando. Te tengo que contar algo, mi rey, y es que Alianza Lima viene de conseguir su tercera victoria de cuatro partidos luego de haber caído ante Universitario de Deportes. Tenía que ganar sí o sí el partido contra Unión Comercio en una ciudad complicada, judía, como lo es en Tarapoto. Alianza Lima no solamente consigue la victoria, sino que también logra otro triunfo de manera sobria, de manera sostenida, tranquila, algo que no pudo hacer contra Universitario. Creo yo que contra Unlaú mereció algo más, pero otra vez apareció el hombre gol de Alianza Lima. Un jugador que era criticado por su llegada a Alianza, un jugador que por la nacionalidad que tenía y por donde venía también, se le criticó muchísimo como refuerzo blanqueazul. Y para mí termina siendo de los mejores refuerzos que tiene Alianza Lima en esta temporada. Viene callando la boca a sus haters con goles, y a esos haters los termina convirtiendo en fanáticos. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Cecilio, tu Cecilio Waterman. Cecilio Waterman viene anotando su tercer gol en cuatro partidos disputados con Alianza Lima. Es el goleador de Alianza Lima actualmente. Alianza Lima ha marcado siete goles en total, y de los siete goles, Waterman ha participado en tres. Ha marcado tres goles. Waterman, que viene, lo vuelvo a repetir, callando bocas a seguidores, no solamente es un hombre o un jugador con gol. Es un jugador, como se le conoce en Chile, cuando lo conversaba con periodistas chilenos, un jugador que va y ayuda al equipo. Un jugador que te da ese soporte al equipo, no es un jugador de equipo. No es un jugador egoísta, ni envidioso, ni nada por el estilo, al contrario. Siempre ayuda a que el equipo pueda seguir mejorando y que pueda aportar al equipo lo que él pueda dar. Es el primero que marca, es el primero en marca, me refiero en el sentido de la presión alta, es el primero que tiene que defender también a la hora de la pelota detenida, es el primero que te marca el pase en diagonal. Ayer lo pudimos ver claramente en una posición donde uno no lo tenía de repente, porque habíamos jugado siempre con dos puntas, pero ayer disputamos con un 4-2-3-1. Jugamos con Catriel por derecha, Lagos por izquierda, Garcés y Freites, ante la baja obviamente de Ramos para la línea de 3, Ángel de la Cruz en el arco, me estaba olvidando. Arregui y Rodríguez en el medio, arriba de ellos, de Arregui y de Rodríguez estaba Gabriel Costa, que jugó un buen partido. Por izquierda estaba Cecilio y por derecha Cerna, de 9 Hernán el pirata Barcos. Barcos que terminaba por recogerse mucho para tratar de hacer ese nexo también con el Gabi. Y Cecilio ocupando el espacio cuando tenía que ocupar, cuando Barcos salía, Cecilio se marcaba la diagonela hacia adentro. Leyendo muy bien el movimiento de Hernán. Por eso es que lo valoro mucho más a Cecilio Waterman, porque la gente no le tenía fe y hoy nos termina callando, a muchos, incluido a mí en algún momento. Nos termina callando y termina diciendo, papi, yo estoy acá, he venido acá para hacer historia, para poner mi granito de arena, para no solamente hacer goles, sino también aportar al equipo en la presión, ¿no? Ser ese hombre, un hombre más, un jugador más, un obrero más, ¿no? Y que, bueno, si le puedo, si puedo ir dejando anotaciones, goles al equipo, será lo mejor. Hoy por hoy, lo de Cecilio viene siendo muy, pero muy bueno, contra la Vallejo lo fue, contra el equipo de Suyana también lo fue, contra Universitario, creo que si marcaba ese gol, para mí fue uno de los mejores del partido, peleando, le ganó casi todas a Di Benedetto, a Riveros, peleando hasta el final, ¿no? El penal que no le cobran, el gol que se fue ahí abajo del arco, pero en línea general es el partido, ese partido contra la U, Waterman terminó siendo el jugador que tuvo mayor movilidad, que incomplicó a los rivales, al rival, a la defensa rival, y ayer más de lo mismo, ¿no? En su faceta, potente, físico, yo hasta el final, por más que lo patearon, por más que le dieron duro en el suelo, y que el árbitro no haya cobrado, pues medianamente, absolutamente nada, Cecilio Waterman termina siendo, hasta el momento, pues el extranjero que más ha salido en las portadas, ¿por qué? Porque es el que ha anotado los goles, ¿no? Waterman termina apareciendo ahí, y creo que para el equipo de Restrepo, este jugador, Waterman, termina siendo fundamental, porque mientras antes nosotros pensábamos, necesitamos, no sé si Waterman va a jugar, va a ser suplente, etcétera, 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 creo que hoy, Waterman nos hemos dado cuenta que no puede faltar en el equipo, porque es el jugador que te da la movilidad, y es el primer jugador que te marca la presión del equipo. ¿No? Yo creo que hoy, más que nada, tenemos un jugador que, para mí al menos, es bastante, bastante imprescindible, que tiene que estar, tiene que, porque es el que te marca la pauta de cómo vas a ir a presionar al rival, entonces para mí, dentro de todo, Cecilio, es ese jugador que tú dices, Cholo, tiene que estar, no lo puedo sentar, tiene que estar, y creo yo, más bien que, el otro jugador que está todavía ahí, ahí, a pesar de que Barcos, ayer, más allá del gol, se recogió muy bien, y aportó mucho, creo que es esa zona, ayer Barcos hizo un partido, bastante bueno, a pesar de que no fue a la velocidad, entonces compañeros, creo que, en lo que es colectivo, ayudó mucho, y creo que Waterman se ha ganado su puesto de titular, y lo de Barcos, si no hay otro, está bastante, bastante complicado, ¿ok? que, contar netamente, o solamente con, 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 con uno, para mí, lo de Cecilio, lo vuelvo a repetir, que fue, hizo lo mismo también en, en, en su llana, por ejemplo, es sobresaliente, tiene para mí el once ganado en el equipo, creo que, de eso no hay ninguna discusión, creo que para mí de eso no hay ninguna discusión, creo que Cecilio va a ser el, 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 el hombre titular en la delantera de Alianza, y, y, Barcos, me parece que, mi, si no hay otro, tendrá que estar él, lo hace bien, no, 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 no es por tirarle nada de hate, pero, creo yo que necesitamos, quizás, otro delantero más, antes decíamos, Waterman, o Zabac, Zabac no puede, no puede estar Waterman, no sé qué, ahora todo el mundo pide a Waterman, soy uno de esos, para mí Waterman tiene que ser titular, sí o sí, en Alianza Lima, una lástima, por también, por lo de Zabac, que creo que se hubiesen entendido, a la perfección, potencia pura, adelante, los dos, sin embargo, no se, no, no se va a poder dar, al menos por ahora, hasta, hasta mayo, quizás, pero, a pesar de eso, y ante lo que nosotros criticábamos, la falta de gol, Cecilio aparece, y de las dos ocasiones que tuvo para marcar, marca una, y, es importante que nuestros delanteros sigan marcando, en especial, Cecilio, que se está sacando toda la, toda esa sal que le tiraba a la gente de Alianza, ah, pah, le hincha, que no creía, ¿no? Bueno, este Cecilio Waterman, para mí, uno de los mejores jugadores que ha podido traer Alianza Lima, al menos en esta temporada, entrega, la verdad que, mucho trabajo físico para él, y seguramente va a dejar marca en Alianza Lima, yo te mando un abrazo, dime lo que tú piensas en mi rey, en el cajón de los comentarios, y como siempre, arriba Alianza, toda la vida, papá, cuídate mucho, chau, chau.